Antes de la nueva pausa, Batata figura destacada. Exactamente, el deporte lo vemos, es un comodorense, Jorge Gato Montesino, entrenador de fútbol, estuvo integrando el cuerpo técnico de Diego Coca cuando Racing salió campeón, entre otros equipos que dirigió Coca y hace un tiempo está en Ecuador, fue entrenador hasta hace un par de semanas de las selecciones infantiles o por lo menos juveniles de ese país y hoy por hoy ya asumió en Nacional uno de los equipos más importantes de Ecuador en materia futbolística, el Gato Montesino, que también obviamente dirigió Huracán de Comodoro y clubes de la ciudad petrolera, se fue profesionalizando en su materia y hoy por hoy llegó a uno de los clubes más importantes de Ecuador, había pasado brevemente por la selección juvenil de Ecuador y hoy por hoy es entrenador de la primera de Nacional, por eso para nosotros Jorge Gato Montesino, los amantes del fútbol lo conocen y mucho, es la figura destacada del deporte del día de hoy. Para dar las felicitaciones, Batata en el último bloque, más deporte. Más deporte, el squash y el tenis. Ya venimos, no se vayan.